River se ha quedado con una nueva edición del Superclásico del partido mayor que tiene la Argentina. El gol lo marcó Borja, el único tanto del encuentro, en el cierre mismo del encuentro, con el marcado de penal, en un encuentro realmente que fue, como todo Superclásico, muy, muy diputado. Son tres puntos que le permiten a River sacar nueve puntos de diferencia a San Lorenzo, su inmediato perseguidor que juega este lunes, recibiendo a Defensa y Justicia. River ha tenido desde el arranque, desde lo táctico, cinco jugadores en el mediocampo, Beltrán como única referencia del área, Barco y Nacho Fernández han sido de lo mejor que ha tenido River con esa plasticidad, esa jerarquía, ese juego vertical que proponen a sus rivales y que realmente amedrenta a cualquier equipo que se le plante. Eso sí, no lo arrió a boca. Este equipo de Almirón está mucho más trabajado, es mucho más equilibrado, salió con cinco defensores, Valentín Barco, esta aparición juvenil muy interesante que tiene Boca, no se pudo proyectar, era la intención que tenía Boca, y advíncula el peruano por el sector derecho que fue una muy buena salida, oxigenó a Boca, pero que de todas maneras, con las referencias en el ataque de Vázquez y Sebastián Villa, Boca no pudo lastimar. Ha sido mayormente todo de River en ese primer capítulo, con Nacho Fernández y una ocasión de gol que es de Barató Romero, y otro cabezazo de Beltrán que estuvo cerca del palo derecho. En el arranque del segundo tiempo, Boca tuvo lo mejor, en dos minutos tuvo tres situaciones de gol, pero no pudo plasmarlas. Luego el partido ingresó en ser más táctico, intenso, bien jugado, pero sin aproximaciones a los arcos. Eso sí, el partido tuvo en el primer capítulo mucha pierna fuerte, mucha tarjeta amarilla, tuvo que mostrar el árbitro Herrera, y eso determinó que en el segundo tiempo estuvieran más calmados. Eso sí, el ingreso de Palavecino le dio una inyección de aire en el mediocampo, y Sández, que también había ingresado en Boca, le marcó penal indiscutido, fino pero indiscutido, y le permite a River desatar una alegría, luego el escándalo, por lo que entienden los jugadores de River, Palavecino habría gritado el gol en desmasía, y eso generó un tumulto de esos escándalos que suelen pasar, lamentablemente, en el fútbol. Pero lo futbolístico River, sin ser brillante, apabullante, fue un poco mejor que el equipo Genese, y está justificada, es legítima esta victoria, este triunfo que lo pone a los 84.000 personas que vinieron aquí, fue el clásico más concurrido en toda su historia, con una alegría sin igual, y lo festeja, naturalmente, gran parte del país. Ha ganado River, fue justicia, y se encamina en principio de cara a otro campeonato en el fútbol doméstico, si bien faltan nueve fechas, es por lejos, actualmente, el mejor equipo que tiene la Argentina. Para Deportes CNN, Hugo Mano Correa, Buenos Aires.